BD dice que es 90, ¿no? El arco BD dice que vale 90, ¿no? En el gráfico BD es 90. BQ vale 5 y QC vale 7. Ahora, muchachón, como tú te darás cuenta, yo tengo una semicircunferencia donde te hace el diámetro, entonces se cumple de que este es 90, ¿verdad? Ahora bien, tú tienes que darte cuenta de que este de acá es un ángulo inscrito que vale la mitad de este arco, vale 45. Y completando también vale 45. Pero también debemos saber de que este es un triángulo isósceles, o sea que vale 5 por acá. Ya está. Muy bien. ¿Qué más, muchachón? Como este es un triángulo rectángulo, yo creo que tú notas que acá se tiene un triángulo rectángulo donde por teorema de Pitágoras vale 13. Pero como O es el centro, valdría 6,5 y 6,5. Y si yo 1B con O, también tendríamos acá, ¿qué cosa? 6,5. Ahora bien, ¿a mí qué me están pidiendo? OQ. Bueno, por acá lo vamos a poner. Ya, esta partecita de acá lo voy a tapar, ¿ok? Lo voy a tapar para desarrollar. Ahora, si tú te das cuenta, nosotros, ¿qué tenemos por acá? Tenemos algo así, ¿b? 6,5. 6,5. Tenemos 5 y tenemos 7. Y bueno, ese es X, ¿no? Por acá yo tengo B, por acá yo tengo O, por acá yo tengo Q y por acá yo tengo C, ¿no? Este, si notas, podemos aplicar el teorema de Stewart, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de Stewart? Que si a este de acá lo elevo al cuadrado, ¿listo? Lo voy a elevar al cuadrado, ¿ok? Muy bien. Lo voy a multiplicar por este 5. Recuerda que estamos por aplicar el teorema de Stewart, ¿ya? Es importante entonces que te sepas el teorema de Stewart como para que no te vayas perdiendo. Más, este, lo elevo al cuadrado, 6,5. Lo elevo al cuadrado, ¿por quién? Por 7. ¿A qué va a ser igual? Espérate, lo voy a subir un poquito más. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a este segmentito, que le llamaremos la seviana. Al cuadrado va a multiplicar por toda la base, que viene a ser 12. Y le vas a sumar la multiplicación de estos segmentos, que sería 5 por 7, por toda la medida, que vale 12. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Yape, muchachón. Este es 5 manzanitas, 7 manzanitas son 12 manzanitas. ¿Ok? Ahí está. O sea, que todo esto vale 12 manzanitas. Y creo yo que se nota claramente que le puedo, en este caso, simplificar 12 avas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto es 6,25 al cuadrado? Si tuvieses 65, sería 4,225. Entonces, acá sería 42,25. X al cuadrado, este más 35. Si pasa al otro lado, me quedaría 7,25, es igual a X al cuadrado. Lo voy a hacer acá arribita, o acá bajito nomás, está bien. Este, ya, pues, este de acá, ¿cuánto vale? 29 cuartos, ¿no? Es igual a X al cuadrado. Que si pasas al otro lado, tu X, ¿cuánto te quedaría? Raíz cuadrada de 29, ¿sobre cuánto? Sobre 2, ¿no? Ahí está. Entonces, la respuesta de ese problema, ¿cuál debería ser? Debería ser casita, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema? No. No.